Aún la chica siempre se le va a dar complicado matar aunque sabe que puede quitar el segundo y llevarlo a la esquina, pero veamos que ya tal nos depara de grande. Así es, más que nada que vengan siendo... los Mii's. Y sobre todo el Mii de disparo ya que el Mii de la espada todavía lo hemos visto un poquito más gracias a la persona que se arriesga a causar raids. Sí, también el Mii Brawler que lo buffearon el primer parche que tuvo Smash Ultimate y muchas personas, pero yo creo que ya tenemos que empezar a hablar del match porque Eren con su Sheik en un momento estaba en 0%. Uy, ese estuvo tan cerca. No manches, y hasta está buscando matar con Footstool. No está dejando volver a Davo. No, Traller. Es impresionante como está jugando ahorita Eren. Es impresionante porque esto es muy gracioso, ¿no? Y si es posible, porque al principio del otro stock casi lo gameplaya 3 veces, pero estaban jugando en el offstage por medio minuto sin que hubiera trade de kills. Pero igual, los típicos Sheik combos, se echó un string de 5 golpes seguidos y sacó 25% de eso. Entonces, ahorita... ¡Y lo guimpea! ¿Elio? Perdón, ¿Erin? Me pide... Ya sabía lo que venía y lo quería. Y bueno... Elio ahorita me pidió, antes de que empezara el match, me pidió que dijera que es la verga y pues creo que después de este match se lo merece casi un JB3. De hecho, esperamos ver nuestro 32, ya que la verdad sí tiene una gran habilidad con la Sheik, porque se requiere una muy gran habilidad. O sea, no es como otro personaje. Por ejemplo, Will, que lo llevas peleando un poquito y ya te agarraste el personaje. La verdad es que Sheik, la verdad es un personaje complicado de usar mientras más en un salto más en un juicio. Sí, ahorita ya vemos... Davo eligió un stage donde está más cómodo, tal vez ahí se pueda jugar... Tal vez ahí podamos ver... El Migoner... No, va a cambiar a Bowser. El Migoner... Sí, va a aguantar... Pero también está la parte del peso de Bowser. No, lo está dejando entrar. Y como de tres golpes ya. Porcentajes iguales. Siguiente... Seguido... Vamos rápidamente... Unos tres manos de Bowser. Lo quiere sacar de la plataforma. Y eso va a golpear con las manos superiores. Rompé de sus si hubiera matado a la Sheik. Que se accionó muy bien. Lo quiere sacar. No se conviene por lo que sea. Sí, porque creo que ya no llegaba tampoco, porque Bowser no tiene tanta recuperación vertical. Pero, o sea, podemos ver lo débil que es Sheik, entonces, ¿lo tenía amarrado en un RapidJab? ¿Y no le importó? Hizo el Side-B como se le antojara. Este tiene que limpiar para poder matar nuestro Bowser, pues tiene sus agarres, hacia abajo, hacia arriba, y aparte sus off-smatches que es en área, o sea, también el downer. Acaba de romper el escudo, lo va a agarrar. Sí, y se lo lleva. Aquí la tiene muy fácil, pero no es posible, es un muy buen jugador, la tiene todas las razas de remontar, tiene la habilidad, pero también necesitamos ver lo que vendría siendo la paciencia. En este match, ya que los ojos ya tienen desventajas y ventajas. Pero definitivamente creo que está el matchup a favor de Bowser. Sí, y que puede sobrevivir a muchos de los Kill Confirms, como vimos ahorita, que sobrevivió un upper casi cerca hasta arriba del escenario, como en 150. Y no le importaba. ¡Uy! ¡Uy! Y el mal DI lo mata. Pero bueno. Tenemos el 1-1. Tenemos el 1-1. Ahorita Eren va a tener su ventaja con el counter-pick de escenario. Veamos que se va a banear. Quitaron Laila T-Final. Entonces... Sí, que ahorita... Bueno, Eren tiene la ventaja que puede decidir bloquear a Davo en un pick de Bowser antes de que cambie. Entonces... Voy a agarrar la ventaja de escenario porque no, pero por lo tanto si tiene una muy buena opción en contra del Bowser ya que no lo podía dejar regresar. Una que otra como el final smash, o sea, no se presta al escenario y el Bowser se puede regresar en diagonal. ¡Ah, esta es una! Y smash it. Y bueno, Davo... No sabemos si se va a quedar. Davo se queda con Bowser. Eren no cambia ninguna. Y vamos a empezar el tercer match. Tercer y último de este set. ¡Vamos! ¿Pointos? No, no, no. Creo que por poca experiencia del matchup no sabe hacerle diaya aún. Porque eso parecía que no iba a matar. Muy buen reedad. Su air dodge ya necesita buscar cómo matar pronto. Y hablando de eso, tenemos el bouncing fish. El buenísimo bouncing fish. ¿Cómo no hay que confiar? Mucha check no sabe cómo matar. Ya que no sabe cómo conectar este. De hecho, se puede llegar a ser un doble bouncing fish. ¡Uy! ¡Y muchísimo! ¡Uy! Ahí si Davos soltaba el smash por la mecánica que tiene Bowser de Tough Guy. Seguramente no regresaba. Lo mataba. Pero por fort... ¡Y! Un neutral air a básicamente la piña de Smashville. De la piña de Dreamland pero en Smashville. ¡Vale! Sí, ahí ya lo veía muy difícil por el hecho de estar en la plataforma. Sí, yo creo que ahorita para ganar Davos lo que necesita hacer es justo lo que está haciendo. ¡Ah! Sí, no hay que esperar para que él entre porque estaba perdiendo el primero pide fue que... ¡En principio hubo algo que tenía que arruinar! ¡Ay! Pero ni siquiera fue Jablo que Davos estaba esperando a ver una reacción de Eren y Eren lo tomó por sorpresa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!